Toño Ricardo, ¿las misas son gratis o cobran los padres por las misas? Cuando se casa un paisano o le celebra los 15 años, ¿cobran por eso o no? Yo no sé, pregunto. Pues mira, en el mundo del ser, sí. En el mundo del deber ser, no. O sea, te dicen, oiga, si uno quiere poner una misa, bueno, pues te piden una cooperación. Pero si no das la cooperación, no pasa la misa. O sea, no hay una misa. Vamos, o sea, tendrían que ser gratis. Pero si tú no cooperas cuando quieres hacer tu primera comunión, o quieres que tu hijo haga la primera comunión con varios chamacos, o cuando quieres bautizar a tu chamaco, o si te quieres casar, evidentemente tienes que hacer una cooperación antes para que se pueda celebrar este rito. Lo peor de todo, Vicente, es cuando son misas a los santos difuntos, a nuestros fieles difuntos, que pues mucha gente tiene que hacerla, necesita tener ese consuelo espiritual, que es muy bueno para nosotros, y para pedir a Dios que lleguen sus almas a estar en la presencia de Él, que se pidan las almas a los difuntos, a los fieles difuntos. Va a ser muy interesante saber qué dicen esos padrecitos, esos sacerdotes que sí cobren por las misas, cuando alguien, algún feligrés le diga, pero el Papa Francisco dijo otra cosa. Le leo. El Papa Francisco aclaró que las misas son gratuitas y nadie está obligado a pagar por ellas, ni siquiera cuando se quieren ofrecer especialmente por un familiar o un amigo fallecido. En su audiencia pública semanal, ante miles de personas congregadas en el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice habló sobre la celebración eucarística y aseguró que en las intenciones al inicio de ese rito, todos son incluidos, ninguno es olvidado. Nadie ha sido olvidado y si tengo alguna persona, pariente, amigo, que esté en necesidades o haya pasado de un mundo a otro, puedo nombrarlos en ese momento en voz baja, dijo el líder católico. Ah, padre, ¿cuánto debo pagar para que pongan mi nombre ahí? Nada. La misa no se paga. La misa es el sacrificio de Cristo que es gratuito. Si quieres dejar una limosna, déjala, pero no se paga. Es importante entender esto, aclaró hablando en italiano. Más adelante destacó la decisión de la iglesia en el concilio Vaticano II de usar idiomas que la gente comprende para permitir a los fieles seguir de mejor manera la misa. ¿Cómo es que yo sé que en algunos lugares la gente paga por la misa para casarse? ¿O la gente paga por la misa para los 15 años de la chamaca? ¿Les va a afectar el negocio con estas declaraciones? El Papa Francisco a muchos en la iglesia católica, acá a la de los pueblos, porque obviamente es donde se aprovechan los que llegan vestidos de ovejas. Te vas a ir al infierno, Vicente, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Bueno, no puedes decir eso a través del 750 cuando la mayoría de radioescuchas son fervientes católicos, Vicente. Así que, no hombre. Perdonen, hermanos. Por favor. Amén. No, 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 no. Yo la verdad no lo conozco, señoras y señores. Yo pienso muy diferente de él. Vamos a pensar en esto rápidamente. Sí hay que poner como que las dos vertientes. Entonces, la iglesia no se sostiene, y bueno, los padres, los sacerdotes y la gente a su alrededor no se sostienen, pues nomás de aire, ¿no? En efecto, sí necesitan de la limosna. Y es lo que dice el Papa Francisco. Si usted va a dar limosna de la idela de corazón, se acabó, pero que no le cobran por una misa. Sí, esto se ha desprestigiado desde, puf, desde tiempos inmemoriales, desde que se creó la iglesia católica, cuando el emperador Constantino, el emperador romano, fundó la iglesia católica junto con el imperio romano, ¿no? Las fusionó. La realidad es que también esto es una situación que a todos nos causa, en algunos casos, mucha molestia e indignación, como ocurrió con Martín Lutero cuando se separa, cuando hace su protestantismo, porque incluso se le cobraba a la gente por llegar al cielo, Vicente. Esto se le llama, te voy a buscar el nombre, el nombre se me fue en este momento, pero se le cobraba a la gente indulgencias, indulgencias. Se le cobraban las indulgencias con tal forma de perdonar pecados para poder llegar al cielo. Estas indulgencias cambiaron simplemente en cobrar por una misa en este momento. Con razón, Toño. He escuchado a muchos pastores, a muchos líderes, pues incluso decir que del tamaño que sea el cheque que les manden, de ese tamaño serán las bendiciones que Dios derrame sobre la gente. Yo creo que en ese caso, es muy buen negocio predicar la palabra de Dios, pero al final yo soy un hereje, yo soy lo que usted quiera. No me haga caso, usted siga pagando por lo que quiera.